Violín de Calandraca, Antonio Rubio y Óscar Villán, inspirado en el canal de Cantando Cuentos. Cling, 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 haz el violín. Pon, 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 haz el tambor. Turu, turu, tureta, la trompeta, din, don, dana, la campana. Plas, 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 las manos al chocar. Muá, 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 un beso de papá, un beso de papá, las manos al chocar. Ding, don, dana, la campana, turuleta, la trompeta. Pon, 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 haz el tambor. Gling, 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 y el cuento acaba aquí.